¿Qué tal, pasteleras? Acérquense. ¿Cómo están? Bien. Bienvenidas a Cupcake Wars. Van a tener que hornear en perfecta armonía si quieren exponer sus creaciones de cupcakes en una fiesta exclusiva para la exitosa y mega ardiente sensación musical y televisiva de Nickelodeon, Big Time Rush. Y podrán irse a casa con $10,000. ¿Están ansiosas, señoritas? ¡Sí! ¡Qué bien! Comencemos. Hoy habrá tres rondas de competencia. Luego de cada ronda, una de ustedes será eliminada. Como saben, primero será el desafío del sabor. Como hornearán para un evento especial de la banda, necesitamos que preparen algo que le dé al equipo de Big Time Rush ese delicioso empujón extra para hacer sus shows. Muy bien, vayamos al grano. En la mesa de inspiración encontrarán los bocadillos favoritos de Kendall, James, Carlos y Logan, las estrellas de Big Time Rush. Hay ingredientes como nueces macadamia, macarrones con queso y gomitas. Cada una deberá elegir un integrante y crear un cupcake que incorpore dos ingredientes de su lista, que sepa delicioso y haga que los jueces deseen cantar sus canciones. ¡Buena suerte! Tienen 45 minutos desde ahora. Tienen cosas extrañas en la mesa como pollo, filete y cerdo a la barbacoa. Así que no tengo demasiado claro todavía qué haremos exactamente. Logan, Logan se ve inspirador. Él tiene piña y galletas con chispas y... ¿cerdo a la barbacoa? Amo la carne. Hagámoslo. Haré un cupcake de piña y cerdo a la barbacoa con betún de queso crema y jarabe de arce, decorado con cerdo confitado a la barbacoa. Cerdo crocante. Fabuloso. Eso suena bien. Creo que los jueces van a valorar que me arriesguen el programa. Voy a hacer la masa de piña. Sí, señora. Yo haré el cerdo. Conchitado a la barbacoa. Bien, perfecto. En la mesa de Carlos hay bombones de mantequilla de maní y dulce de leche. A él le gusta eso. Eso me gusta. Hagamos un cupcake de Carlos. De acuerdo. Haremos un cupcake de chocolate relleno con dulce de leche, betún de mantequilla de maní y decoraremos con trozos de maní y por último, un bombón de mantequilla de maní casero. Yo haré el relleno de mantequilla de maní. Muy bien. Los jueces son muy duros cuando no perciben tus ingredientes. Así que me aseguraré de que puedan saborear el dulce de leche y también la mantequilla de maní. Siento que no tenemos mucho tiempo. Sí. Puré de vallas. Sí. Si hay algo ahí que me interesa son las gomitas ácidas. Me representan bien, así que... Mi inspiración de hoy será Kendall. ¿Cómo está? Ah, increíble. Haré un cupcake ácido de vallas y banana con crema batida fresca y arriba tendré una gomita ácida como decoración. ¿Alguien ha hecho algo ácido en el programa antes? No lo sé. Lo más importante que debo lograr hoy es que la masa sea ácida, pero no debo ponerle demasiado. Si me paso del límite, será un desastre. Vamos, comienzo. Muy bien, ¿el puré está listo? Sí. Muy bien, pondré las nueces macadamia. Muy bien. Haré un cupcake para James y elegí chocolate blanco, nueces macadamia y avellanas. Deberíamos usar esencia de avellana para potenciar el sabor de la avellana. Haré un cupcake de chocolate blanco y nueces macadamia con relleno de chocolate y avellana, crema de mantequilla y lluvia de chocolate blanco. Necesito eso rápido. Muy bien, lo terminaré pronto. Grandes pasteleras preparando grandes cupcakes. Apresúrense, les quedan 30 minutos. 30 minutos, John, date prisa. Termina la mezcla, Sarah. Necesito llevar estos al horno rápido. Muy bien, cerdo en el horno. Mira esto. Oh, es perfecto. Llevaré estos al horno. Muy bien. Listos, ahora van al horno. Pasteleras, les pedimos que hicieran un cupcake que complazca al público con la lista de sabores favoritos de los integrantes de Big Time Rush. Veamos cómo les fue. Ya conocen a Candace y a Florian. Conozcamos a nuestro invitado, comediante y estrella de Big Time Rush, el actor Stephen Kramer Glickman. ¿Qué tal, Stephen? ¿Cómo están todos hoy? Interpreto al manager en el show Big Time Rush, así que espero un cupcake estelar el día de hoy. Audrey, dinos qué horneaste. Hoy hicimos un cupcake de cerdo con piña y barbacoa, con betún de queso crema y jarabe de arce, cerdo confitado a la barbacoa y una mano rockera para representar a los fanáticos de Big Time Rush. Espero que les guste. Lo presentaste con mucha confianza y debo decir que tu cupcake de piña maravilló mis pupilas gustativas. El sabor era realmente puro y la textura de la masa era muy aireada y húmeda. Sin embargo, pudiste haber potenciado el sabor del cerdo a la barbacoa y del jarabe de arce. Es rock and roll, nena. Eso es lo que buscamos. El cerdo a la barbacoa, es raro encontrarlo en un cupcake. Había un poco encima de él y sobre la masa también, pero le faltó estar más presente. Qué lástima. Realmente te recomiendo que resaltes el cerdo. Siento que solo llegaste a mitad de camino. Está bien. Hola, Jenny. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Dinos qué horneaste. Hice un cupcake de chocolate blanco y nueces macadamia con relleno de chocolate y avellana, crema de mantequilla de vainilla y decoración de fondant de cono, porque James siempre canta con uno. Espero que lo disfruten. Debo decir que este cupcake tuvo un buen acto de apertura, pero no se mantuvo igual de bien. Tu masa de nueces macadamia estaba deliciosamente húmeda y lo crocante de las nueces me encantó, pero el betún de crema de mantequilla es demasiado dulce y cuando trabajas con chocolate blanco, debes tener cuidado y atenuar lo dulce del chocolate y no lo lograste aquí. No te arriesgaste al elegir los ingredientes y en este caso tiene que ser excepcional. Y esto no es excepcional. No te arriesgaste demasiado, pero a veces lo seguro puede dar resultado. Y me gustó mucho. Hola, Kari. Hola. Dinos qué horneaste. Hice un cupcake ácido de cuatro vallas. Las vallas son fresas, frambuesas, moras y arándanos. Arriba hay banana fresca con crema batida fresca y un poco de brillantina y una gomita ácida para representar los sabores de Kendall. Este cupcake es bastante interesante, sorprendente. No es mi cupcake favorito, pero todo lo que anunciaste hoy funcionó. Creo que te arriesgaste mucho con las gomitas ácidas e hiciste tu cupcake ácido y no sé cómo lo hiciste, pero me gustó. Debo admitir que no estaba segura de tu cupcake ácido de cuatro vallas, pero este cupcake representa a Big Time Rush porque probé la masa y era puro sabor a gomita ácida. No estoy segura de cómo lo hiciste y a estas alturas no es fácil sorprenderme y tú lo hiciste. Lo único que critico es que la banana cruda que pusiste encima me confunde un poco. Creo que no era necesario, pero aún así hiciste un buen trabajo. Gracias. Hola, Katie. Hola, Justin. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué hiciste? Usamos a Carlos como inspiración hoy e hicimos un cupcake de chocolate amargo, relleno de dulce de leche con betún de mantequilla de maní, decorado con maní tostado triturado y luego pusimos un bombón casero de mantequilla de maní y finalmente, para el toque final, le pusimos un poco de sal de mar. En un comienzo pensé que era demasiado maní salado, pero de hecho no. Este cupcake es decadente. Este cupcake es guau. Porque es el tipo de cupcake que te hace subir cinco kilogramos cuando lo comes. Pero es tan bueno que sigues comiendo y comiendo y miren eso, casi lo acabo. Bien hecho. El tema de hoy es el Big Time Rush y tiene mucho sentido que hayas usado sabores tan osados. Mi única crítica es que el dulce de leche se hundió muy profundo dentro del cupcake y saturó el fondo de este, dando como resultado una textura pegajosa en el fondo. Eso era un bombón de mantequilla de maní para adultos. Eso sabía realmente increíble. Es maravilloso. Pasteleras, ahora los jueces van a deliberar. Las vamos a llamar pronto. Estoy pensando, oh, no, debí haberme arriesgado más. Si paso a la segunda ronda, sin duda los impresionaré. Por el comentario de los jueces, parece que eliminarán a Jenny o a mí. No me quiero ir a casa y espero que aprecien el riesgo que tomé hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!